Bueno, pues cambiamos completamente de tono, nos vamos de fiesta para este fin de semana, ya nos vamos adelantando, ya saben que aquí estamos comprometidos con la comarca. El pasado fin de semana fueron las fiestas de Villaverde de Medina y obviamente allí ya se ha empezado a ver ese algarabía que llena los pueblos los fines de semana y hoy nos vamos a centrar en la localidad de Matapozuelos, que como siempre lo decimos cuando vienen las fiestas de Matapozuelos, es cuando se inaugura, ahora sí ya, por todo lo grande, todo el elenco de actividades y de fiestas y demás que tenemos en verano. Conrado Isca, el alcalde, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ¿las fiestas empiezan cuándo? Pues hombre, realmente, como bien decías, empezarán este fin de semana, que bueno, ya hay durante toda la semana, incluso hoy lunes ya va habiendo actividades, pero este año se da la circunstancia que al caer la patrona el día 22, pues siempre se ha respetado de esta rendición en Matapozuelos, pues ese respeto con la misa, la procesión, en el cual nunca se mezcla o a poder ser, nunca se pone otro tipo de actividad que no sea el honrar a nuestra patrona. Eso ha condicionado que, claro, al intentar concentrar las fiestas en un fin de semana y el sábado de alguna manera no poderle dedicar a lo que es la fiesta como tal que conocemos, pues que este fin de semana que hemos pasado, pues haya estado más cargado esas prefiestas de lo que suele ser habitual, pero realmente la fiesta, pues es este fin de semana que, bueno, pues con esa ronda de peñas comenzará el viernes a las 8 de la tarde. Bueno, pero este pasado fin de semana, coincidiendo con las fiestas de Villar de Medina, ustedes ya han tenido un prólogo bastante importante. Yo no sé si el hecho de coincidir este año y tener esa peculiaridad de que cae el sábado, el día de la patrona, no hay toros por respeto a la fiesta, haya condicionado trasladarlo a este fin de semana un toro y si también ha notado que la gente se ha dispersado, se ha dividido entre Vía Verde de Medina y Matapozuelos. Bueno, pues además de esa circunstancia, este fin de semana se ha celebrado un encierro, una suelta que es organizado por los hosteleros del pueblo. Esto se viene haciendo desde hace 6 años, independientemente de estas circunstancias que tenemos este año debido a la patrona, pues se viene realizando ya este fin de semana. Sí que se ha observado que ha habido gente y, bueno, en comparación a otros años, con el sábado antes de fiestas, pues yo diría que prácticamente ha sido parecido. Sí que es cierto que el tiempo ha acompañado, ha hecho muy bueno, porque aunque las fiestas en Matapozuelos siempre son en julio, que supuestamente estamos arrancando el verano, pero sí es verdad que hay años que refresca y por la noche no hace tan bueno. El sábado pasado hizo bastante bueno y, bueno, yo si tuviera que hacer un balance de público, pues diría que muy similar al de años anteriores. Pero, ¿podemos equiparar este primer fin de semana de antes de fiestas oficial con la algarabía que se ponta...? No, no tiene nada que ver. Yo me refiero a esa comparación en las mismas fechas de años anteriores, en el prefiestas que llamamos, que sí que es cierto que nos sucede a muchos pueblos, que como digo yo en bromas, al final prefiestas, vamos a arrancar en enero con prefiestas, porque cada vez va habiendo más actividades que todos los pueblos lo hacemos y ya digo, esa celebración antes del fin de semana, pues prácticamente igual, muy parecido. Antes de que me cuente la programación, ¿cómo ha mantenido usted entretenido, de momento lo que llevamos de caluroso verano en Matapozuelos a los vecinos de la localidad? ¿Han tenido algún evento de por ahí de por medio? Pues hemos hecho actividades para niños, para adultos, y se han celebrado, y la verdad que de momento, hombre, en Matapozuelos cuando más gente viene a pasar el verano es a partir de las fiestas. En el mes de agosto es cuando duplicamos la población, ahora todavía, pues gente que según termina el cole, sus hijos se han marchado de vacaciones, pero realmente cuando el pueblo más se llena es a partir de las fiestas. Y el mes de agosto, que tenemos programado diversas actividades, también dejamos un poco, pues eso, relajar un poco a los padres, a los niños, y dejar ese periodo un poco de descanso. Pero ya digo, cuando más intenso en número de actividades hay dentro de las posibilidades que tiene Matapozuelos, nosotros lo concentramos en el mes de agosto, que además Matapozuelos tiene una pedanía que se llama Villa Alba de Aja, que también celebra sus fiestas, no hay toros, pero también tiene su disco movida, tiene sus homenajes a sus dos patronos, y la verdad que tenemos ahí el fin de semana ese del 15 de agosto, también bastante entretenido. Por cierto, entre las actividades de antes de las fiestas ha habido hace poquito una carrera nocturna, que se está convirtiendo también en una cita, porque muy poquitas carreras por la noche se hacen aquí, en nuestra zona, en los pueblos de la comarca, y creo que Matapozuelos, bueno, que este año... Pues la verdad que sí, será el tercer año que se celebraba, es una carrera nocturna que transcurre por un paraje precioso, vas corriendo entre una ribera, luego se cruza el río, la verdad que la hace atractiva dentro de la cantidad de eventos deportivos que está habiendo. ¿Qué nos sucedió? Pues que esta carrera era el sábado, y esos días de esas tormentas que hemos visto todos, pues nos hizo cambiar el recorrido, por no tenerla que suspender, porque, bueno, junto con la organización, con la empresa que lo organizaba, pues estuvimos viendo que podía peligrar la seguridad, y se hizo una ruta alternativa, la verdad que tuvo bastante éxito, hubo más de 300 personas inscritas, y por parte de la empresa que lo organiza nos estuvo diciendo que la verdad que es un éxito, porque ahora, pues creo que es algo de todo sabido, pues que la afluencia en número de inscripciones, en tantas y tantas carreras como hay, pues está bajando, y la verdad que fue un éxito, ya digo, es el tercer año que se celebra, y fue un éxito, pese a que hubo que cambiar el recorrido por temas de seguridad. Pero tuvieron que cruzar el río, por otra zona, pero lo tuvieron que cruzar, que es una de las cosas que también pedían además los corredores. Aparte de este evento de 300 personas, ¿ha habido algún evento así más multitudinario ahora durante junio, ahora a principios de julio? Pues durante el mes de julio no hemos tenido, sí que otro así multitudinario fue que muchas veces, ayer, ayer domingo por la tarde, llevamos celebrándolo también 4 o 5 años, que hacemos un encierro campero con esto, con carretones, y la verdad que año tras año la participación es cada vez más numerosa. Una prueba es que ayer se repartieron 800 bocadillos, y la verdad que es una maravilla el poder disfrutar, ya digo, que es que son carretones, la verdad que el número de caballistas cada vez es mayor, y fue la verdad que una tarde, un rato, bastante agradable, que bueno, de hecho había caballos, había caballistas de Medina del Campo que nos acompañaron y participaron. Bueno, toros que daban poco miedo el domingo, oye, para los niños sí, pero los que sí que van a dar miedo son los de este próximo fin de semana, nos ha dicho el alcalde que el sábado no hay toros, por respeto a la patrona, pero sí tenemos festejos taurinos, así que cuando quiera vamos a empezar con esa programación, alcalde, y sobre todo, no han venido este año, estamos acostumbrados a ver a las reinas, hoy se ha presentado a los guardeses, al guardés y a la guardesa de Medina del Campo, nos hubiera gustado que hubieran venido, pero sabemos que están ahora con el tema de estudios, de vacaciones, y trabajando, y demás, afortunadamente trabajando. Es encima eso, que hay que decir que algunos jóvenes tienen la fortuna de encontrar trabajo este verano, pero bueno, cuéntenos un poco cómo ha sido la elección de las reinas, nos las presenta también un poquito, y la programación. Pues la verdad que, para bien, nosotros llevamos ya unos años en Matapozuelos, que la verdad que sí que hay una disputa entre las quintas, tuvimos años en los cuales las quintas no querían, pero llevamos unos cuantos años que tenemos que hacerlo como se hacía anteriormente por votación, y tal es el punto que tenemos que limitar a empadronados. La verdad que sí que te sorprende, porque pasamos, ya digo, en unos años, de que las reinas no querían el estar pasando las fiestas como reinas, para que no las condicionasen los quintas, y ahora en la actualidad se hace un sorteo, y en esta votación, pues en este año las reinas son Andrea, Enar e Iris, que son tres de las ocho quintas que se presentaron para su elección. Bueno, sí que estamos viendo que hay cierto repunto, porque en Medina del Campo resulta que otros años, guardeses, ha habido problema con las guardesas, y ahí llevamos unos años que se los pone bastante fácil. Eso por lo menos quiere decir que la juventud se va empezando a preocupar, también un poco por ser esa cara visible de la juventud. Bueno, vamos a entrar, si le parece, en el programa, luego hablamos de más cosas que le tengo que preguntar, pero vamos, en primer lugar, porque la gente ya estará ávida de ganas, de la programación de las fiestas de Matapuzuelo, sabemos que obviamente son las más multitudinarias, sabemos que las calles se llenan, y encima nos va a hacer una temperatura envidiable, así que, alcalde, las fiestas, el viernes empezamos, ¿no? Bueno, pues el viernes, como viene siendo tradición habitual, a las ocho de la tarde, en la Plaza Mayor, empieza la concentración de peñas, y junto con la charanga, en este caso, bueno, nosotros desde el ayuntamiento, lo que sí que se hace es multitud de reuniones con todos los colectivos para organizar las fiestas, y sí es cierto que hasta en eso, ¿no?, desde el ayuntamiento se deja elegir, y a votación, nunca mejor dicho popular, pues es quien decide la charanga que nos va a acompañar en este año, pues va a ser la Gaveta, y ya de Pedrajas, de San Esteban, y ya digo, el viernes a las ocho de la tarde arrancaríamos esa ronda de peñas, hasta llegar a las doce y diez de la noche, que ahí es donde se hace el toro del cajón, la suelta de dos toros, que como siendo tradición desde hace muchos años, pues es de alguna forma como honramos y como comenzamos las fiestas, que sería el viernes. El sábado, como decía, al ser el día de la patrona, pues será todo el día en honrar a nuestra Santísima Magdalena, y en la cual tendremos también, es habitual que desde la corporación, junto con las reinas, los músicos, hacemos una visita a la Residencia de Ancianos, a la Fundación Valentina Arevalo, y acto seguido iremos a la iglesia para celebrar el culto. Se hace la procesión, se hace la misa, y luego son días de mucho acercamiento entre las familias. A mí me consta que todas las madres, todas las amas de casa, pues se prepara una comida que suele ser larga, y es por ello que dejamos toda la tarde para que puedan descansar y que la gente pueda celebrar el día como se debe. Este año también es una novedad del programa, lo que hemos hecho es, en la orquesta que hay el sábado, pues debido, una vez más, que lo hemos mencionado muchas veces, al caer la patrona el sábado, lo que se va a hacer es dos pases. Va a haber un primer pase de la orquesta, que comenzará aproximadamente a las 10 de la noche, luego se hace una parada, a las 12 y 5 habría el concurso de cortes, y luego aproximadamente sobre la una, pues arrancaría esa segunda sesión de la orquesta. Y de alguna forma, pues hombre, hemos querido, ya digo, el respetar a nuestra patrona, pero también el poder encajar los festejos taurinos, porque ya digo, si no al final, pues la verdad que lo hace bastante complicado. Hoy, el tema de cortes, le quería preguntar por el tema del concurso, porque tan tarde, y encima, la gente, los jóvenes, que empiezan a plagar las calles de Mata, por ejemplo, no sé si también se ha buscado una fórmula de mitigar que los jóvenes estén también haciendo botellón, a lo mejor, que es la principal problemática que hablamos siempre, con una acción que la Diputación está intentando también, llegar a esos jóvenes para que no consuman masivamente alcohol en las calles, aprovechando que son las fiestas. Por eso le pregunto también si es certero o está buscado el poner los cortes. Hombre, ya el año pasado, pues todo tiene que ver, el año pasado ya, pues muchas veces, incluso perjudicando, sacrificándonos del propio municipio, pues una de las medidas que se tomó es no hacer un encierro el sábado, una de tantas, pues no hacer un encierro el sábado por la noche. Sí es cierto que el año pasado se hizo el concurso de cortes por la noche, a propuesta de la Asociación Taurina del Pueblo, y claro, tenemos un control de las entradas y de la gente que fue a los cortes, y debemos decir que aumentó un 20% más las entradas para entrar en los cortes. El hecho de hacer los cortes por la noche, pues gustó más a la gente, participó más gente, y este año, pues ya digo, después de todo ese vacío, entendiéndolo por ese vacío taurino, pues ha sido el encajar ese concurso de cortes por la noche, pero que es algo que ya se hizo el año pasado, ya digo, o sea, los datos son los que son, o sea, el aumento de ese 20% en entradas, y la propia gente del pueblo, pues nunca se había celebrado un concurso de cortes, que a mí me cuesta, que muchos cortadores, pues las luces, las sombras, todo este tipo de cosas, que hay a gente que no agrada, pero ya digo, a gente del municipio y al empresario por su taquilla, pues la verdad que fue un éxito, y es una de las cosas, ya digo, tenemos claro, lo hicimos el año pasado de no colocar el encierro, pues era el poner el concurso de cortes por la noche. Otra de las cuestiones que tiene Matapuzuelos es el tema de las orquestas, optar por orquesta discomovida, orquesta discomovida este año, porque otros años siempre se ha hablado, bueno, tenemos en Areva, lo han triunfado, las orquestas se ha llenado de juventud, ¿sigue apostando el Ayuntamiento de Matapuzuelos por el tema orquesta discomovida? Nosotros durante los años anteriores, el sábado de fiestas, se ha traído una macro, era una decisión que se tomó, insisto, con las múltiples reuniones de asociaciones, con peñistas, con gente de a pie, y este año, el sábado, que solía ser el habitual de traer una macro de estas gigantescas que hay ahora por ahí en el mercado, pues este año, al ser el Día de la Patrona, lo que va a haber es una orquesta, en este caso es la Orquesta Malasia, y va a ser la que nos va a acompañar el sábado de fiestas, y ese ha sido un poco el condicionante, pues ya digo, hay cosas como en cualquier municipio que son sagradas, y una es que el Día de la Patrona tiene que haber una orquesta, y la mejor que sea posible, pues es algo que año tras año hemos ido respetando, e insisto, este año, el sábado, pues ha caído, que también es malo, porque vale económicamente, siendo egoístas, vale muchísimo más una orquesta que una macro, y este año, pues oye, el esfuerzo que hemos tenido que hacer al caer en sábado, pues el esfuerzo económico ha sido mayor. Bueno, por lo tanto tendríamos música, yo no sé si también tienen limitación de horario, o lo mismo se levanta la mano en Matapazuelos. Bueno, la limitación de horario está regulado a nivel regional, y es para todos, otra cosa es que luego, pues no sé, se controle más o se controle menos, nosotros del Ayuntamiento año tras año, creo que como hacen la mayoría de los compañeros, pues pedimos una ampliación horaria, y la ampliación horaria que te permite la Junta de Castilla y León, en este caso la delegación, es la ampliación de una hora más. Otro de los condicionantes, pues bueno, todos sabemos que la fiesta en Matapazuelos, pues los altavoces, la barra, todo esto se saca a la calle, y a mí me consta que la mayoría de los hosteleros, bueno, de hecho este sábado pasado, así lo hicieron, pero vamos en el tema de los horarios, quien lo rige y quien lo marca es la Junta de Castilla y León, y desde el Ayuntamiento lo que hacemos es respetarlo. Alcalde, otra cuestión también que se habla mucho, del tema limpieza, hemos hablado de Botellón, hay algunas calles, las aledañas al centro, luego también obviamente lo que es la plaza, que es epicentro de la fiesta, que bueno, terrible como se deja, ¿van a hacer patrulla de limpieza intensiva, como se ha hecho el día? Este año lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, se va a hacer un gran esfuerzo, esfuerzo que al final es lo de todo, los dineros son los que son, pero a través de la propia gente que tenemos en plantilla, incluida por la gente esta de las propias subvenciones de los ayuntamientos que nos dan en las épocas de verano para poder reforzar esas vacaciones o poder prestar los servicios al mayor, claro, cuando se duplican o triplican las poblaciones, pues a través de una empresa vamos a disponer todos los días de seis cooperarios más, con un coche y un camión para mojar las calles. Es el primer año que lo vamos a hacer, otros años aparte de la habitual barredora, pero sí que hemos hecho un refuerzo bastante grande en el tema de la limpieza. Le pregunto también por la problemática, porque siempre hablamos de reunión masiva de jóvenes y siempre en Valdestías también nos lo comentaban, es el punto, el tren. ¿Ya también han conseguido tener algo con el tren? Nosotros, bueno, en este caso con el Ayuntamiento de Viana, tanto el Ayuntamiento de Viana como el de Matapozolos, bueno, siempre hemos estado de la mano en esta lucha. Nosotros nos hemos reunido con el ADIZ, se ha pedido por favor que no se refuercen. Lo que pasa es que muchas veces ellos lo que argumentan es lo que ha sucedido en Arevalo, que claro, que luego tienen un problema porque se le colasa. Bueno, sucedió el año pasado en Matapozolos, se sube todo el mundo en el tren y allí no se quiere bajar nadie. Entonces tienen que venir la Guardia Civil o la Policía Nacional a bajarlos y ellos insisten que no es por, porque al final es una empresa, que no es por recaudar más dinero, sino simplemente por eso, por la cantidad de problemas, claro, pues un tren en la vía, pues la verdad que les hace un daño brutal. Y nosotros año tras año insistimos, igual que insistimos, que se refuerce la seguridad en la propia estación, que se controle y entendemos, pues oye, que ellos lo harán y así me costa. Bueno, pasamos del sábado, el sábado al domingo. Obviamente el sábado es cuando va a haber más concentración de gente, aunque el viernes pues ya también tendremos fiesta en las calles. El domingo, después de esa discomovida, supongo que hasta las tantas que dure, hasta la hora que tienen fijada con la junta, pero luego el domingo después de la limpieza y demás. Pues el domingo a las 12 de la mañana habrá el encierro, como viene siendo tradición habitual. Y luego también dentro del programa, que lo viene haciendo Matapozolos, también añadimos bastantes actividades de los propios hosteleros o de las peñas que hacen actividades. Luego por la tarde, tenemos a las 7 de la tarde una iniciativa que surgió de una peña, que se lleva también celebrando unos cuantos años, es que los peñistas, quien quiere por supuesto, pues ponen una cuota y con la cuota que se pone, por lo que hacen es traer una charanga para que esté todo el domingo por la tarde, hasta que les dé en este caso el dinero. Es algo que surgió, ya digo, de una iniciativa de una peña, la verdad que desde el ayuntamiento súper agradecidos y encantado que estas iniciativas, que insisto, es totalmente, el ayuntamiento está ajeno, pues que también surjan y desde la propia gente joven, que se conciencien de lo costoso y lo difícil que es sacar unas fiestas adelante, pues la verdad que muy orgullosos y nosotros lo único que hacemos es tutelar, entre comillas, pues eso, que a esa charanga se la pague debidamente y que se corresponda a lo que se ha pagado con las horas que han tocado. Y luego por la tarde, a las 8 de la tarde, que esto también se modificó el año pasado y vimos que funcionó, pues el encierro a las 8 de la tarde será por las calles. Otros años este encierro se celebraba de noche y la verdad que desde que lo hemos colocado por la tarde, pues se hace la verdad que un vermo un poco más largo y hemos visto que la afluencia de público es mucho mayor que un domingo por la noche, que la mayoría de la gente al día siguiente tiene que trabajar y sí que había descendido un poco el número de gente que quería acompañarnos en Matauzulos. Bueno, es el domingo, ¿las fiestas acaban el lunes? Sí, acaban el lunes, sí. Luego el lunes es un día para la gente joven y tanto el encierro de por la mañana como las vaquillas por la tarde del Grand Prix, pues es ya con vaquillas, pero el último día del encierro de toros sería el domingo por la tarde a las 8 de la tarde. Bueno, pero aún así cuéntanos un poquito qué tenemos el lunes. Bueno, pues el lunes ya digo habría ese encierro de vaquillas a las 12 de la mañana, a las 7 de la tarde sería el Grand Prix, que este año hemos hecho, cuando termine, vamos a hacer la Holy Round allí en la plaza, porque tampoco, claro, es un sitio de tierra y hemos entendido que era el más aparente y también pues un poco como fin de fiesta. Luego, como viene siendo tradicional, cuando termina todo esto, aproximadamente a las 9 menos cuarto de la noche, pues hacemos una gran chorizada para todo el público asistente. Y a las 11 de la noche, con muchísimas dificultades burocráticas, que eso hay que decirlo muy alto, pues terminaríamos con los fuegos artificiales, que la verdad que como alcalde, pues como se ha ido el tema este de los fuegos en tema de normativas, pues la verdad que en 10 años ha cambiado muchísimo y yo el otro día en la reunión de Peñas Última se lo comentaba, que es algo que sí que debemos ser todos conscientes, que cada vez es, ya no por el tema económico, sin por el tema de la legalidad, la verdad que es muy difícil el poder celebrar los fuegos artificiales por la nueva normativa que hay, que cada vez es más estricta y más exigente. ¿Y cómo consiste esa nueva normativa? Pues no puede tener... Yo pensé, sinceramente, que era por el que estamos en alerta naranja y están los bosques y los pinares... Pues aparte de un expediente súper complejo, luego hay una distancia que tienes que respetar de las casas, o sea, menos de 400 metros, luego tú ubicas una parcela que puede ser en rústico, pues depende de la calificación de suelo o de las plantaciones que tengas al lado, pues también te lo complica, aparte, por supuesto, de su seguro, de los bomberos, o sea, la verdad que es difícil, ya digo, porque es que no tienes dónde encajarlo, porque yo recuerdo cuando yo entré de alcalde, pues que entendíamos que era el mejor sitio, los fuegos se hacían dentro de la propia plaza, una vez que terminaba la vaquilla, pues la empresa le daba tiempo a instalarlo, pues eso tampoco puede, porque tiene cerca casas o si te pilla un colegio, la verdad que es difícil. Yo he notado que no digo que ya no voy a entrar si es bien o mal, entiendo que, oye, se hacen las cosas por seguridad y por la cantidad de incendios, y como decías, dado cómo está el campo y cómo está todo, pero la verdad que, bueno, yo casi lo diría, este año veía que nos quedábamos sin fuegos. Bueno, de hecho hay muchas localidades que les han suprimido, usted dice la Holy Run, que es esto de correr y tirarse los globitos estos de... Lo de tirar la lluvia de colores. De colores, que se está poniendo tan de moda, que por cierto, no está mal la idea, y así suprimos los fuegos artificiales, que está muy bien con respeto de la empresa artificiera, pero a lo mejor una Holy Run es más visible ahora, sobre todo para los jóvenes, porque es mancharse de color. Eso es, y también decidimos hacer el último día, porque ya ahora yo como he asistido y he visto varias en otros sitios, en otros municipios, o la que se celebró es aquí, hubo ahí a lo grande, en Arroyo, y también hacer el último día para que ya, para rematar los trajes de la peña, pues ya sea para que vayan directamente a la lavadora. Va a haber, tiene información, dispositivo especial de Guardia Civil... Dispositivo de Guardia Civil lo hay, cada vez se va subiendo el nivel, y bueno, pues ya digo, los refuerzos, protección, todas las medidas que pone por su parte humildemente el Ayuntamiento, tendremos otra vez dos ambulancias permanentes todas las noches, hemos reforzado el tema de la limpieza, y bueno, pues ya digo, cada año vamos intentando el subir un poco el tono para intentar controlar, pues oye, que estamos encantados de que nos vengan a visitar, pero oye, tampoco por encima de todo está la seguridad. El año pasado el público que vino ya disminuyó, y bueno, vamos a seguir trabajando, ya digo, porque de verdad que encantados que vengan a acompañarnos, pero sobre todo que por encima de todo esté la seguridad y también un poco la educación y el tema de la limpieza, que deja mucho que desear. Sí que es cierto que es raro, ¿verdad?, oír a un alcalde decir, está muy bien que venga tantísima gente, pero sin provocar la masificación que hay en muchos pueblos, por ejemplo, el año pasado en Iscar, que es otra de las localidades, que yo le quería preguntar también la relación de otras localidades importantes que reúnen a mucha juventud y demás, sí que es cierto que el año pasado ya se notó la bajada de asistentes de jóvenes, o por lo menos se diversificó un poco, no había tantos puntos de masificación. También se puso, desde hace unos años, no sé si el año pasado, hace dos, se puso un programa especial a la diputación con informadores que iban en las zonas de botellón, dando panfletos, dando charlas, en fin, hablando con esos jóvenes para que, en cierto modo, pues no consumieran alcohol, que es para lo que se hacen los botellones muchas veces, para pasárselo bien, pero muchas veces se les va de madre. Y le quiero preguntar por la relación con esos pueblos, ¿hay también cierta coordinación? Y ya que está usted en la diputación, pues un poco como lo está bien. Claro, se está trabajando, también desde la diputación se van añadiendo nuevas acciones, que se toman medida de ellas, y se va trabajando con muchos pueblos. Tú mencionabas, Iscar, también tenemos constancia de que, por ejemplo, Renedo ha subido muchísimo, Renedo también la proximidad que tiene con Valladolid, y bueno, tenemos información de que los propios jóvenes, pues bajan andando por el Camino Verde, y la verdad que es una zona en la cual entra también mucha gente. Traspinedo nos ha pedido ayuda, estamos colaborando con él, y luego lo que hemos estado haciendo durante este invierno es trabajando mucho con las peñas. Hemos trabajado con las peñas permanentes, dando esa información, y trabajando no solo in situ, en el propio botellón, sino educando e informando durante todo el año. Ahora estamos en un periodo de evaluación, vamos a ver cuáles han sido los datos, que ya digo, yo sé que hemos mejorado, hemos avanzado, pero hay que ser conscientes, y es una realidad el fenómeno botellón, ya vemos así, está extendido en toda Europa, en todas las ciudades, y bueno, pues yo pongo muchas veces ese ejemplo, tenemos el Ayuntamiento de Valladolid, que tiene la noche de San Juan, como digo yo, que tiene todos los medios, tiene todas las fuerzas del orden y todo, y muchas veces tiene muchas dificultades, porque nosotros desde la Diputación la relación que hay con los concejales, pues la verdad que es bastante buena, y de estos temas, como de otros, en el caso mío de servicios sociales, pues la verdad que mantenemos reuniones bastante a menudo, y pues oye, como todos están preocupados, estamos todo el mundo, todos los responsables de las administraciones, los responsables públicos, estamos preocupados, porque ya digo, es algo que es difícil erradicar, pero sobre todo, controlar, yo la verdad que lo que más me preocupa es la seguridad, y yo entiendo que la gente tiene que disfrutar, teníamos un modelo de vida en todos los ámbitos, que se ha roto, ha cambiado, y hay que adaptarse, pues a este nuevo modelo, pero ya digo, en el caso este del alcohol, pues la verdad que estamos preocupados, yo en Matapuzuelos, en esas dos ambulancias, muchas de las veces el coma etílico son chavales de 15-16 años, y eso sí que es, yo como padre, como alcalde, como vecino, como todo, por la verdad que me siento bastante preocupado, que sí que tenemos que disfrutar, pero la gente hay que educarle, y sobre todo el sentido de la responsabilidad. Conrado Iscar, alcalde de Matapuzuelos, felices fiestas. Muchas gracias.